Ahorita voy a ver Sobreplemen la revancha Atena anda castrado porque sus strikers no son tan chacas La Mai llega, manicaso macizo Llega la chanfea y mete unos 5 o 6 putazos Le trae ganas a la Atena por eso le suelta tanto Pelea de bolitas Pinche sim Siempre le terminó pegando el sim Hasta que hizo algo Ah mira mi niña Por fin le haces algo ese sim Vuelta contador guay Al mismo tiempo Bolas montoneras plebes Bola gorda, bola gorda Miel de homies A la que hizo barrio la respalda Al mismo tiempo las dos Le traen ganas a la idol por poco Bebidas gratis para todos Ya no sé hacerle eso Se cancelaron No, no le llega wey, tienes que brincar más lejos De certito, de certito Que plebes, ¿quién es más popular? Mai o Atena Mai, por dos muy buenas razones O cuatro dependiendo tu gusto Cada quien Suelta de ahí wey, suelta de ahí Vámonos Uy, con remate y todo Eh, no se vale Mis strikes están bien chafas Bien trabadora la King Sin strike Ah mira, ya te lo regresé Eh, te mando mi sim Yo no veo por qué lo quiero wey Te lo devuelvo Jajaja Ah, se acabó el tiempo Onda niñenga mija